Antes de empezar, este vídeo está patrocinado por Saber Forms. Y es que ahí, madre mía, puedes pillarte todos los hables que quieras. ¿Los de tus personajes favoritos? Pues sí, el de Ahsoka, el de Anakin, el de Cal Kestis, el de, pues no sé, Darth Revan, Darth Vader. Están todos ahí, están todos tal y cual personalizados como sus personajes. Pero realmente lo bonito de Saber Forms es irte, pues yo que sé, te vas a la página principal, que por cierto hay descuentito por aquí, y yo tengo otro que ahora os voy a enseñar. Y por ejemplo este, que es el que me han mandado a mí, el Guardian, pues puedes personalizarlo. Tú vas a detalles y aquí ya puedes personalizarlo a tu gusto para que, por un precio, fijaros, 127,78 euros esta hora, podáis pillarlo y os lo mandan enseguida. Os voy a enseñar un poco cómo es la espada que me han mandado esta Guardian. Lo increíble de estos sablers es que da igual cuál te pidas, que todos pueden cambiar de color. Está absolutamente personalizado a tu gusto, tiene un montón de funciones con el botoncito del sable. Fijaros que es la luz más potente que he visto en un sable láser. No tiene nada que ver con Hasbro, por ejemplo, que es más de colección. Y cuando vi diferentes modos me di cuenta que podía ser desde un Lord Seed hasta Calquestis, fijaros. Y también, como no, estaba flipando, ahí está el pequeño y sabio Yoda. Tienes abajo en descripción tanto la web como el producto que os estoy enseñando y un código descuento que podéis aplicar. Os hacen un 10% de descuento en cualquiera de vuestras compras. Ahora sí, comenzamos con el vídeo. Muy buenas justicieros, yo soy Álvaro Luzori y bienvenidos a un nuevo vídeo donde os dejo muy clarito el orden cronológico del actual universo animado de DC, el posterior al que inició con Flashpoint y La guerra de Darth Vader y todas esas películas que acabaron con Apocalypse War, una de las mejores películas animadas de la historia de DC. A partir de ahí sabéis que inició un nuevo universo, el denominado por muchos Tomorrowverse, con la película de Superman, Man of Tomorrow, y que va a acabar con Crisis en Tierras Infinitas que tendrá hasta tres partes o tres películas. Un producto que se va a dividir en tres, básicamente. Y el día 9 de enero de 2024 se estrena la primera parte, así que este vídeo te va a venir finísimo. Orden cronológico y películas que debes ver sin spoilers. No vamos a hacer ningún tipo de spoiler. Tengo que decir que si sigues el canal y mi contenido desde hace tiempo, varias de esas películas, prácticamente todas, están reseñadas con spoilers en el canal, puedes buscarlas excepto las dos últimas, Legión de Superhéroes y Justice League Mundo Guerra, que la vimos en su momento en directo en Twitch. ¿Lo ves? Es por eso que tienes que seguirme en Twitch. Está el enlace en descripción. E hice reseña tanto en directo como en Twitter también. Así que básicamente no están en YouTube por falta de interés, porque creo que el universo ha perdido un poco de coherencia y calidad mientras iba avanzando y estas películas no me gustaron mucho. Pero del resto tienes reseñita en el canal, por si te interesa mi opinión, porque la que voy a dar aquí es muy breve, muy concisa y muy resumida. Bueno, entramos de lleno. Por cierto, recuerdo que todas las películas, y si no todas, prácticamente todas, tienen escenas post-créditos. Y son importantes. Así que por favor, haz de caso a Papi Luther y espérate a los créditos. Que alguna que otra me explotó la fucking calva. Con la primera película que tienes que ver, obviamente es la que da nombre a este universo, Superman Man of Tomorrow, donde podíamos ver el estilo de animación con los trazos de los dibujos más gruesos. Una animación que no ha acabado de gustar a mucha gente, pero que se usa básicamente para diferenciar estas películas del universo anterior. Y fue un buen comienzo necesario empezar con Superman, un intento de adaptar a American Alien, un buen cómic de Superman, con algún que otro cómic más, historia de origen, con más personajes, Lobo, Detectivo Marciano, el parásito de villano principal, y con alguna que otra referencia para saber que definitivamente es un universo compartido. Estuvo bien, no estuvo mal. Tampoco es la gran cosa, pero recomendada, sobre todo si quieres iniciarte con subs. La segunda película es Justice Society World War II. La JSA por primera vez con una película para ellos, aunque con un poco de trampa, porque el protagonista es Flash. Para mí la mejor película de este universo, porque la animación es la mejor, la más dinámica, la historia también es buenísima, mucha acción, y sobre todo salen unos personajes que yo tengo en mi corazoncito latino, que son los de la JSA. Te abre opciones ya de viajes en el tiempo, de multiverso, mucho lore de DC y una conexión con la anterior película bastante interesante, más que interesante. La tercera película es doble, realmente, porque son dos partes. Tienes que ver Batman Largo Halloween Parte 1 y Batman Largo Halloween Parte 2, sin hacer pausa ni ver nada de por medio. Te mires las dos partes de seguido y listo. La verdad es que Batman Largo Halloween es uno de mis cómics favoritos del personaje, pero la segunda parte sí que creo que cumplió con creces, la primera no tanto, ¿vale? Digamos, para posicionarse entre lo mejor de este universo. Es una adaptación algo libre en ciertos momentos, pero que respeta las cuestiones claves y la esencia. Si te gusta Batman, es muy probable que te gusten estas películas. Son muy disfrutables, muy detectivescas, con un montón de personajes de Gotham de por medio, y la animación de este estilo le sienta muy bien a una movida más dark, más historia de crimen noir y todo eso. La siguiente película es Green Lantern Beward My Power, tema en mi poder. Es la última peli de la que tenéis reseñita en el canal. Un poco, un poco, la verdad, no sé. Tienes a Jon Stewart como protagonista e intenta adaptar fallidamente uno de los mejores cómics de Linterna Verde, que es Crepúsculo Esmeralda, con un montón de invenciones. Y lo genial es que Green Arrow es uno de los secundarios con más protagonismo, y eso es lo que mola. También aparecen varios personajes del mundo de C, Parallax, no digo nada, como villano, y bueno, una historia de origen, pues también para un Green Lantern, al menos como Jon Stewart. La película me dejó con sensaciones extrañas, pero se puede ver, ni tan mal. Seguiríamos con La Legión de Superhéroes, una película conjunta con Supergirl. Sabéis que amo a La Legión porque todos tienen un paquetón. No, mentira, eso es lore del canal. Ya me conocéis, me encantan los personajes, el grupo junto a Supergirl más, pero me pareció muy mala. Un mal producto, pero bueno, podéis interesaros más sobre todo por el mundo de Brainiac, un DC más futurista y conocer nuevos personajes y ya está. Pues nada, ahí la tenéis, pues hay que verla. Y por último tendrías que verte Justice League, Mundo Guerra o World World. No te engañes, no la siento mucho como una película de la Justice League. Es más, la Trinidad con Wonder Woman, con Superman y Batman como protagonistas, enfrascados en mundos paralelos, utópicos, no reales, multiversales, no sé. Si os soy sincero, no me enteré de nada en esta película. Me pareció una fumada gordísima, que no tiene un final demasiado explicativo, ni claro, ni coherente, aunque lo pretendan, y me pareció terrible. Pero es la que conecta, al menos en su escena post-crédito, directamente con la crisis. Así que sí, deberías verla, más o menos. También es verdad que hay tres historias más cortas, más showcase, ¿no? Una es de Constantine, La Casa del Misterio, otra es Adam Strange, del 2020, y otra es Camendy, El Último Hijo de la Tierra. Bueno, puedes verlas o no, no creo que sean necesarias. Tienes animaciones también algo diferentes, por si quieres cambiar un poco el estilo. La única que más o menos conecta es la de Constantine, que creo que es la que más merece la pena, además con la voz de Ryan, que siempre mola mucho, pero son prescindibles. No hace falta que las veas porque te vas a enterar perfectamente con las películas de qué va la vaina. Estos son como extras, vamos a decir. Todas estas películas están en la vieja confiable, realmente es difícil encontrar muchas de ellas en formato digital o físico, al menos acá en España, porque ya ni siquiera doblan algunas por falta de interés y tal, pero seguro que las encontraréis en los interneses, porque todas están estrenadas desde hace tiempo. Por cierto, Injustice se estrenó también durante esta época, pero no está conectada con este universo, podríamos meterla en el multiverso y tal, pero no forma parte real del tomorroverse. Así que sé que hay mucha polémica con eso, hay mucha gente en los comentarios, oye Álvaro, es que Injustice también... No, Injustice no, no. Esa película, también tenéis opinión por cierto en mi canal, y ahí os dejo claro que no forma parte del tomorroverse. Todo esto acaba porque se supone que la mayor parte del contenido animado que traiga DC formará parte del universo de James Gunn, así que estaremos a la espera del estreno de todas estas partes de Crisis en Tierras Infinitas que finalizarán un universo que yo podría valorar como un fracaso. La verdad, el anterior estaba mucho mejor construido, mucho mejor animado y acabó de forma épica. Vamos a ver si la crisis está al nivel, si hay conexión con otros contenidos animados de DC, que quizá es lo más interesante, que estaría genial, yo que sé, con el anterior universo, con los Teen Titans, con el Batman y el Superman de Bruce Dean, con, yo que sé, lo más moderno como Harley Quinn... Ojalá. Gracias por estar ahí, os quiero mucho, y no le falles a este canal. Gracias por ver el video.